En un ratito volvemos y vamos a continuar hablando de educación en medio de la pandemia y también de un programa de la ONU al que se ha adherido el Gobierno Municipal de Río Cuarto para seguir ciertos criterios de desarrollo humano en la ejecución presupuestaria. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Lo anticipábamos recién, el Río Cuarto ha adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que componen la Agenda 2030 y que determina objetivos a cumplir con la mirada puesta en el desarrollo humano. ¿Qué implica esta decisión, esta adhesión de Río Cuarto en cuanto a la ejecución presupuestaria? ¿Cómo se refleja eso en los gastos o en las prioridades que establece el Estado Municipal? Estamos en contacto ya con Pablo Antonetti, Secretario de Economía del Municipio. ¿Qué tal Pablo? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias Pablo. Bueno, ¿qué implica esta adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? ¿Cómo explicarlo en cuanto a lo concreto, digamos? ¿Qué efecto va a tener? Bueno, a ver, vamos a hacer un análisis de lo general a lo particular, si se me permite. Es decir, los ODS son, como la sigla lo indica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la ONU y que se aprobaron allá por el año 2015, en donde se define la Agenda 2030 y es un documento que lo suscribieron a más de 129 países, entre ellos obviamente la Argentina, y que lo que pretende es establecer ciertas guías orientativas de acción a los 17 Objetivos de Desarrollo que apuntan un poco, como vos lo planteabas, a lo que es el desarrollo humano, pero fundamentalmente a los primeros ejes que tienen que ver con la eliminación del hambre, la eliminación de la pobreza, y en ese sentido lo que ha hecho la municipalidad, siguiendo un poco los lineamientos del gobierno de la provincia de Córdoba, quien adhiere a los ODS allá por el año 2017, es a través de una ordenanza que ya fue tratada, aprobada y promulgada, adherir a esta Agenda 2030 y, consecuentemente, abordar la elaboración del presupuesto, fundamentalmente en lo que tiene que ver en cuanto a la identificación de sus programas o la orientación de cada uno de sus programas y sus programas a cada uno de los ODS, de manera tal de que ese presupuesto va a permitir visualizar de qué manera Río Cuarto, a través de cada uno de sus programas o de su definición de políticas públicas, atiende o asiste a cada uno de esos objetivos. Pablo, ¿y esto cómo lo van a concretar en el presupuesto? Que tiene esta mirada, ¿no?, en lo presupuestario. ¿Hay programas específicos o son criterios transversales a toda la lógica presupuestaria? Mira, esto, cuando nosotros tomamos la decisión allá por el mes de agosto de empezar a trabajar con esta metodología, surgieron obviamente varias reuniones. La primera de ellas, una reunión de gabinete, obviamente, donde se explicó la naturaleza de los ODS, se compartieron los documentos y la bibliografía, si se quiere, que hace a la materialización o al estudio de esta temática. Se hicieron reuniones con los sectorialistas y los responsables de cada una de las áreas para concientizar de la aplicación de este instrumento. Y obviamente se definieron, ya en este momento que estamos obviamente en la consolidación del presupuesto 2022, se definieron más de 390 programas y subprogramas que contribuyen a uno o más ODS. Obviamente dentro de, me voy adelantando, digamos, a lo que es la presentación del presupuesto, junto con la nota de elevación tradicional que se hace, se va a incorporar un documento en donde están agrupados por cada ODS las metas y los programas que contribuyen al cumplimiento de estos objetivos. Pablo, ahí recuperamos la comunicación. Sí, se cortó justo al final cuando hablabas del cumplimiento de los objetivos. ¿Se puede saber, Pablo, a grandes rasgos, qué características va a tener el presupuesto 2022 en cuanto a incremento de gastos o de impuestos, más allá de los objetivos a desarrollar? Sí, digamos, ya siendo a lo que es más la matriz económica y financiera del presupuesto, bueno, un poco te lo había adelantado en relación a otro medio de comunicación, el presupuesto va a estar, si bien estamos haciendo los últimos ajustes, va en lo que es meramente el presupuestario, va a rondar los 12.000 millones, tiene una base de un incremento que es la que tomamos como una cuestión de prudencia del presupuesto nacional en cuanto a la pauta inflacionaria, que es del 33%, después veremos si se cumple o no, yo creo que no, pero bueno, siempre tenemos que tomar esta base que es la de referenciación del crecimiento del gasto. Las contribuciones, fundamentalmente las que requieren de un ajuste que deben recuperar parte de la inflación del año que viene y la proyectada, en términos generales van a tener un incremento que va del 40 al 45% y obviamente después están las que se ajustan per se como es la contribución de automotores que tiene dependencia sobre la evaluación de cada unidad de automotor y bueno, y comercio e industria, la contribución de comercio e industria que se ajusta por el nivel de actividad. Y en cuanto a lo más importante del presupuesto es la fuerte caída en la estructura del endeudamiento de la municipalidad, lo que permite potenciar otras áreas, fundamentalmente lo que es el plan de obras, que eso lo daremos a conocer el lunes primero de noviembre cuando hagamos formal la presentación del municipio, la atención del gasto social, va a tener un incremento importante las áreas nuevas que se han incorporado a partir de la nueva gestión como es la Secretaría de Género y acá un paréntesis importante, también destacar que el presupuesto al incorporar los ODS tiene un fuerte tratamiento en lo que es la perspectiva de género y también pretendemos dar impulso a diferentes que ya han sido anunciadas esta semana por el Intendente y el Secretario Iván Rossi a las políticas de empleo tratando de que estos aportes que haga la municipalidad contribuyan a la generación genuina de puestos de trabajo. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, les mando un saludo. Ha sido un gusto. El Secretario de Economía de la Municipalidad, Pablo Antonetti, dando detalles de lo que va a ser el presupuesto municipal que se tiene que presentar dentro de poco tiempo y más allá de los números, esta novedad de que va a ser un presupuesto con un criterio que trata de ajustarse a estos objetivos de desarrollo social y humano de la ONU.